En el siglo 18 hubo un suceso que cambió la vida para todos de distintas formas inimaginables. A este evento se le denominó la revolución industrial. En pleno siglo XXI tenemos muchos acontecimientos a nuestro alrededor con consecuencias aún mayores a las de aquel entonces. Ahora damos paso a la inteligencia artificial. Muchas de las preguntas que nos hemos hecho o nos hacemos son ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas? ¿Cómo podemos utilizarla o aplicarla? La inteligencia artificial es el diseño y construcción de agentes inteligentes que reciben percepciones del entorno y toman acciones que maximizan sus posibilidades de lograr sus objetivos con éxito. Funciona a través de algoritmos que actúan a partir de reglas de programación y su subconjunto Machine Learning y las distintas técnicas Machine Learning como Deep Learning. Una de sus principales ventajas es el aumento de la productividad y calidad en la producción y entre sus desventajas podríamos mencionar la falta de profesionales cualificados para el uso e implementación de la inteligencia artificial que podemos utilizar en distintos campos o ámbitos. La tenemos presente en programas de recopilación de Big Data que al proporcionarles cierta información nos da la respuesta que buscamos o en la realidad virtual presente en videojuegos. La inteligencia artificial va evolucionando con el día a día y últimamente podemos ver un avance en la automatización de procesos enfocado particularmente en la gestión y dirección de proyectos y la gestión de la obra de construcción. Estos se están basando en la recopilación de información o en obtención de una Big Data y su automatización a través del Machine Learning, utilizando la información para facilitar la tarea de toma de decisiones durante la gestión con el fin de realizar mejor las tareas. Las estimaciones realizadas por los programas se basan en datos históricos sobre tareas realizadas anteriormente para estimar el tiempo que se tomará para completar las tareas en el futuro, sus costos o incluso riesgos asociados. Uno de los ejemplos de la inteligencia artificial aplicada en la construcción es el BIM, que por medio de este avance los ingenieros y arquitectos pueden realizar diseños en los cuales puedan realizar un modelado del diseño creado para poder mejorarlo. La programación de su construcción y la demanda de recursos, iluminación, calidad del aire y confort higrotérmico durante el resto de la vida útil de los edificios. Todos estos beneficios que nos ofrece el modelado están siendo explotados por las empresas por los datos ya acumulados de modelos y construcciones para aplicarlos a la optimización del desarrollo y el control de calidad de los materiales empleados, estructuras e instalaciones del proyecto futuro. Actualmente se está buscando una inteligencia artificial que tenga integración y automatización, que vienen siendo las actualizaciones del presupuesto del proyecto dentro de una base de datos que se integra directamente en el informe de previsión presupuestaria sin ninguna intervención manual. Por ejemplo, interacción entre Microsoft Project Online y Wunderlist para la creación y programación de tareas. Asistentes de Chatbot pueden hacerse cargo de tareas menores como organizar reuniones, planificar y verificar el progreso, recordar a los miembros del equipo del proyecto las actividades programadas. Pueden incluso incluir información inicial sobre los datos existentes. Por ejemplo, los asistentes del proyecto podrían responder preguntas como ¿en qué está trabajando mi equipo hoy? o plantear estas preguntas a los miembros del equipo. Gestión de proyectos basada en aprendizaje automático. Podría convertir los mapas mentales creados por los profesionales del proyecto en una red semántica y derivar tareas y sus relaciones a partir de ella. Por ejemplo, la programación de proyectos basados en inteligencia artificial podría incluir lecciones aprendidas de proyectos anteriores y sugerir múltiples programas posibles basados en el contexto y las dependencias. Podría incluso alertar al director del proyecto sobre posibles riesgos y oportunidades mediante el análisis de datos del proyecto en tiempo real. Gestión autónoma de proyectos. Estos sistemas de inteligencia artificial tendrían que poder aplicar algoritmos de análisis sentimental para rastrear las comunicaciones con los clientes y comprender la satisfacción y el compromiso de las partes interesadas en un momento dado. Cada una de estas partes ayudará a optimizar el tiempo y las tareas para que los administradores de proyecto puedan prestar atención suficiente a tareas que requieran mucha más supervisión para su cumplimiento óptimo. Muchos se preocupan o sienten un miedo porque la inteligencia artificial los reemplace. Bien es cierto que habrá tareas que ahora será ejecutada por ella. Sin embargo, siempre habrá alguna tarea que no puedas realizar y sería la toma de decisiones por nosotros, ya que puede darnos varias opciones como ejemplo de escogencia de materiales para un proyecto, pero al final nosotros somos quienes tomamos la decisión final de cuál material utilizar. Asimismo, los softwares o programas y distintas tecnologías que utilicen de la inteligencia artificial crearán nuevas plazas de trabajo para las cuales necesitaremos profesionales capacitados para la innovación e implementación de esta gran tecnología que ayudará a optimizar el tiempo, costo y reducir errores lo más posible. También hay otra cosa que la inteligencia artificial no puede hacer ni podrá hacer y es el de ser humano, sin importar cuanta información sea o que también esté diseñada para simular el pensamiento inteligente e incluso el pensamiento humano. La inteligencia artificial cambiará la forma en que se entregan los proyectos y evolucionará la gestión de proyectos. Sin embargo, los gerentes de proyectos seguirán siendo totalmente relevantes en esta era y deberán avanzar progresivamente las habilidades humanas, como lo son el liderazgo, la gestión de personas y grupos de interés, comunicación, narración, empatía, inteligencia emocional y negociación. La inteligencia artificial nos ayudará y apoyará en diferentes ámbitos de la construcción y de la gestión de proyectos desde sus inicios de diseño hasta el final de su entrega. Pero como todas las tecnologías, ella sola no garantiza el éxito en las obras, pero al implementarla será sin duda un acelerador en ciertas tareas y ayudará a optimizar la tasa de éxito del proyecto junto a un gerente que logre ver más allá de los límites de su imaginación y sea capaz de resolver problemas de formas inimaginables. Gracias. Gracias.